Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva episodio del Pokémon Perla Reluciente y aquí estamos en la ruta... 222, exactamente. Bueno, he visto que Electro, Volpnero, como se llame, está al 49 y tenemos varios Pokémon que están al nivel... Que están al nivel... Ya tengo gente del 48, eh. Entonces, bueno, voy a intentar... No lo sé con mucha gente, pero claro, va a ser complicado. Así que bueno, a ver qué tal. Vamos a intentar esquivar a todo el mundo. Vale, esta ruta por ahora no la voy a utilizar. Bueno, o sea que este tío no vuelvo a saltar, ¿no? No, no puedo. Bueno, pues ¿qué tienes tú? Un Fibas. Un Fibas. En el mar se necesitan agallas y astucia. La vida del marinero no es nada fácil, ¿no señor? Bueno, bueno, bueno. Claro, es que si sobrepaso no es que lo haya querido, porque como habréis visto, siempre que he podido evitar un combate, sobre todo cuando me voy a hacer con gimnasio, lo evito. Pero es que aquí... Es que este, por ejemplo, no puedo evitarlo. Vale, no suben mucho el nivel. Pero bueno. Perdonad. Un mensaje a mi mami. Oja afilada, evidentemente. O sea que no es muy fuerte, pero al menos como va por físico, como Yosuke, pues bueno, compensa un poco. ¿Qué hace el marinero? O sea que todo lo que sea de estado afecta aunque esté volando, incluso entrenadoras y cosas así. No creo, ¿no? O sea que han rebajado muchísimo la potencia de vuelo, porque antes hacías vuelo y no te tocaba nada, salvo trueno y avalancha. Pero salvo eso, nada. Ahora te toca todo. Fausto, es de alto mando, tipo fuego. Bueno, tipo fuego. Tiene un Stilix, tiene un montón de cosas, pero vamos. El apagón. Ok. Bueno, pues si me dejáis ir. ¿Esto qué es? Casa de Olga. Ah, mira, Yasmina está ahí. Todavía no ha regresado, pero cuando vuelva ya sé lo que tienes que hacer. O sea, ¿dónde está este tío? A ver. Hola, buenas. Me llamo Yasmina y soy una líder de gimnasio. Ah, no, lo siento. No soy la líder de gimnasio de esta ciudad. Sí, bueno, te conozco. Mal, ok, pero ¿dónde está? Ah, está en el faro, ¿no? Me suena. Ah, mira, Yasmina me da cascada. Que bueno, ya lo tengo. Ah, la tabla trueno puede estar bien, la verdad. Así que pretendes afrontar al reto de la gimnasia de ciudad marina. Vale, se ha decidido. Bueno, pues ahora que sí, que sí. Vale, venga, que sí, que sí. Vale, que no se va a contener. Vale. Pues ahora, a por él. Ahí está, la tabla trueno. Vale, pues le vamos a dar a... A ver. Defensa especial. Yotaro. Yotaro. Jotaro Ah, tengo que darme la raro Eso puede ser útil Vale, bueno, pues vamos a ir Es por aquí, ¿no? Ahí, por aquí Vale, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Déjame Vete a la liga Que en dos o tres episodios Nos veremos Claro, por ejemplo Este combate no puedo evitarlo Esta chica, por ejemplo ¿Qué tiene? Un Pachirisu Es que no puedo evitarlos Vale, voy a ver el laberinto Para ver si puedo evitar a alguien Pero no creo A ver ¿Soy más rápido? No Espera, ¿qué ha pasado? Josefa Como rechazó el ataque de Pachirisu Porque ha llamado O sea No entiendo No entiendo lo del corazón ¿Qué ha pasado? ¿Es porque me quieren mucho? A ver, la siguiente es Hay dos salas Es que esto, por ejemplo Tengo que enfrentarme a este También Mr. Mime Bueno Bueno, a esa chica Con el traje Pikachu Puedo evitarla Al menos Al menos Parezco poder evitarla En teoría Un triturar Le envía A casa Uh, le quita bastante Ah, es tipo hada Es verdad Muy bien Uf Es que está a punto De subir el nivel Este guitarrista Por ejemplo Tiene un luxio Es que no puedo evitarlo Bueno, pues nada A ver, o sea Que Guiarrados Suba el 49 Tampoco me molesta Porque no voy a utilizarlo Bueno, espera ¿Podría utilizarlo A Guiarrados? Aunque sea Extremadamente arriesgado ¿Podría o no podría? No parece Terremoto Terremoto Muy bien Vale Rohan Aún no se va Al 49 Lo cual Ok Se mueve Uy, se mueve Tú no te mueves No Y tiene un Estirix Estirix Y me entero Ahora Cambiamos A Yosuke Bueno, cambiamos Por Yosuke Más bien Energibola Claro que sí No sé por qué Me huelo Un No sé Rayo hielo Rayo aurora Una cosa No lo sé Yo cambio No Hasta luego Vale Vale, voy a sacar Raychu Raychu Vamos a sacar A Joseph Jostar Terremoto ¿Alguien solo al 49 Seguro Uy, casi Casi Vale Vale Entonces Dafne es obligatoria Bueno, era obligatoria Este también lo es Que no sé lo que tiene Luxio Me intimida Desquite Vale, exacto Es más rápido Ahora el desquite Te quitará más Además Viva Haré Nada Hasta luego Vale, muy bien Crea ver Tiene intimidación Evidentemente Luxrai De Electro Tiene intimidación Onda Trueno Con la férrea No tienes nada mejor Joder Cambiamos a Yosuke Y terremoto Vale Os cuido Eso sube el 49 Que no me importa mucho Porque Porque bueno Porque no lo voy a utilizar A priori Vale Voy a volver Para curar Con precaución Vale Vamos a curar Joder Me estoy dando Me estoy dando Con todo Con lo que me puedo dar Muy bien Vale Vale Volvemos Y Salvo que nos hagan Mucho daño Los 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 entrenadores No vamos a volver a curar Se entrerían a la falta Espera y si hago esto Vamos No puedo No puedo Quítate la vuelta Muy bien Muy bien No 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 Vale Creo que así sí Bueno Tampoco Tampoco Ah Los gilipollas Vale Vale Esa tiene el Stilix A ver qué tal Ahora sí Stilix Patada baja Que entre él le quita bastante Bueno incluso con la velocidad baja Yo creo que Yuya es más rápido Porque Stilix es extremadamente lento Así que Momento sísmico Golpe No Medicham Pues hombre Fíjate que no me fío Fíjate que no me fío Porque puede tener puño trono Puño hielo Y eso me destroza Venga un rayito Muy bien Fíjate que no me fío No te mueves Ahora Uy Vale ahora sí Entonces Empezamos con Raichu Que tiene Que no lo puedo hacer nada La verdad A Josuke Salvo Surf Lo cual está bien Pero ahora hay que empezar Una estrategia De verdad El luxo Debe ser complicado Pero bueno Hola aspirante Son pocos los entrenadores Que logran llegar hasta aquí Para desafiarme Sin embargo Los combates son tan aburridos Que ni siquiera me hacen sudar En fin Soy Electro El líder de este gimnasio Dicen que soy mejor líder de Sino Pero Bueno Lo mejor es acabar con esto Cuanto antes Espero que tú puedas lograr Que este combate Quede grabado en mi memoria Bueno pues Último líder de Sino Los remakes Antes de ir a la liga A ver si logramos ir a la liga Sin perder ningún Pokémon Josuke A ver cuando me quita el Surf Bueno Creo que tiene una valla Suka Berry Creo que eso debilita Los ataques tipo Tierra Sí Lo debilita A ver cuánto le quita A nada Ya está A tomar por saco Muy bien Yo se sube al 49 Octillery A ver Rojan ¿No? Teoría A ver Tiene un Tiene un ataque Que se llama Octazuka Pero no sé lo que es Ah Nada Ya está Hasta luego Va a subir al 50 Pero durante el combate Ambipom Vale Trampa rocas Joder Sí que me quita Muy bien O sea que efectivamente El afecto hace que eviten Y cosas así ¿No? Vale Vale Eso es lo más rápido Vale Voy a curarme Ahora soy más rápido ¿No? Ah no No soy más rápido Bueno Bueno Este sí que no lo evito Terremoto Vale Eso que sube al 49 Y ahora Voy a mandar A Starraptor A ver A ver Starraptor en teoría Es mucho más rápido Que Luxrai Entonces Bueno Esto me da igual Efectivamente Soy más rápido Y le quito Bastante Sacamos a Joseph Joestar Ahora va a hacer O colmillo Hielo O cola férrea En ambos casos Okuyasu Lo aguanta bien No No, no, no Comió hielo No aguanta bien Si gilipollas Has perdido Con la férrea ¿No? Vale Ok Perfecto Perfecto Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vamos a sacar Ataque por tercera vez Me quita poco Ida y vuelta Bueno Vamos a sacar A Graveler O a Joseph Impresionante No me lo esperaba Cambiar de Pokémon Tres veces seguidas No te lo esperaba Realmente Y ahora en teoría Aguanto lo que me haga Vale Terremoto Y Ahí estamos Perfecto Bueno pues Octava medalla conseguida Ya podemos ir a la liga Se acerca al final del juego Así podemos ir a Eh Sí, Teselia Me has vencido Tu valor y la rojo Con el que han luchado Tus Pokémon Me han puesto los pelos de punta Ha sido un combate Formidable Imagino que me dará Rayo Carga Aunque bueno No tengo muchos O sea Fijaos que mi equipo Va mucho por físico Eh O sea Ataques especiales No tengo muchos Eh Muchas gracias Son Rayo Carga Imagino Vale Bueno pues Hasta aquí el episodio de hoy Así que Nos vemos la semana que viene A la misma hora Para Eh Yo creo que la calle La calle Victoria Directamente ¿No? Sí Es que no está muy lejos La verdad Bueno pues Ruta 223 Calle Victoria Y luego pues 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 eso Pues Pues a la liga O sea que Yo creo que en dos o tres semanas Habremos acabado En todo caso Os agradezco la polla de la serie Cada semana Y nos vemos en la semana que viene A la misma hora Para la calle Victoria Destino Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao